Estamos aquí compartiendo para ti, en este video. Vamos a hablar de la enseñanza de un holograma, de nuestros hermanos arturianos, canalizado por Hanosh. El holograma de... Silencio El silencio y la tranquilidad se han convertido en experiencias extremadamente raras. Nuestras agendas están tan llenas que tenemos la tendencia de ir corriendo de un lado a otro. El resto de las cosas que nos ofrecemos a nosotros mismos para recargar nuestras baterías, es un tiempo que sentimos que estamos perdiendo sin hacer absolutamente nada. De hecho, para llegar a colocarnos en una posición en la que seamos capaces de usar las nuevas leyes y reglas que están relacionadas con esta nueva realidad, debemos permanecer muy cerca de nosotros mismos. El silencio es mucho más que no hablar o que no escuchar ruidos. El silencio es el vacío. Es el lugar de donde todo procede y donde tu subconsciente tiene acceso a la fuente de toda la creación. La frecuencia del silencio te inspira para que, de vez en cuando, seas capaz de experimentar el silencio y la tranquilidad en tu interior. Me conecto con el silencio de mi corazón. 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 Recuerda que aquí mismo en nuestro canal de YouTube, puedes ver más videos de enseñanza que nos dan nuestros hermanos arturianos y más hologramas que puedes usar para tu sanación, que hemos hecho para ti. Te invitamos que nos visites en www.centroteneespiritual.com Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te lleguen los nuevos videos que estaremos realizando. Gracias. Un fuerte abrazo lleno de luz. Bendiciones para todos. Hasta pronto.